Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres el mejor de todos para describirte las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos asolados El que está feliz y siempre está presente y resta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, el mejor de todos Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres el mejor de todos para describirte las palabras sobran Eres el protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos asolados El que está feliz y siempre está presente y resta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, el que es buen amante si estamos asolados Eres el que está feliz y siempre está presente y resta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, el mejor de todos